se le fueron a reclamar a la jueza al final, estaban un poquito molestos, están bien goleados hombres, no reclamen nada, fue una tremenda paliza, ahora, los números que el Inter Miami está coleccionando en pretemporada son números muy malos, muy malos, aquí los vamos a revisar para entender un poco el registro, claro, hay que decir que las pretemporadas no siempre marcan lo que va a hacer un equipo ya en el torneo regular, sin embargo, no se puede negarme, comenzaron con un empate ante El Salvador y luego derrota ante Dallas, nueva derrota con el Al y Lali, y después la caída, este es el problema, es que podías, perdiste con el Al y Lali, hiciste buen partido, 4-3, pero te metes 6 en la acera, y no estaba CR7, imagínate si está CR7, a lo mejor, no sé si son más. Es que, no sé, yo creo que por muy amistoso que sea un encuentro, este es un resultado, un 6-0, que sí, enciende las alarmas y da de qué hablar, por supuesto, ¿no? Y el otro asunto, en cuatro partidos, solo tres goles, fueron los que se marcaron en el partido ante el Al y Lali, en los otros tres, la delantera del Inter o el equipo no ha logrado registrar goles, Así que, el panorama debe preocupar, yo insisto, se puede perder, pero no como perdió ayer el Inter Miami, y podemos entrar en la discusión de cuál liga es mejor que otra, No sé si este partido sea el indicado para valorar ese aspecto, pero como les dije antes de ver el resumen, usted tranquilo y feliz, porque en este canal usted ve las dos ligas, y usted puede evaluar cuál está mejor que la otra, pero aquí la puede disfrutar, a mí me parece que las dos son altamente competitivas, en la región en la que compiten, Y me gustaría ver, incluso si soy Inter de Miami, me gustaría verme en un nuevo partido contra el Al Nacer, ya con un poco más de ritmo, Por aquello que digan, me pueden sacar el paraguas y decir, mira, que estamos en pretemporada, un poquito, y... No, es que puede ser, puede ser, puede ser, ya los muchachos del Al Nacer ya están avanzados, ¿no? En su respectiva liga, tienen un poquito más de ritmo, A diferencia del Inter de Miami, que vienen de sus vacaciones, de sus fiestas navideñas, pero que aún así, yo creo que viene sorprendiendo este resultado, desde el encuentro ante la selección del Salvador, porque no sé si había mucha expectativa con el equipo del Inter de Miami, que venía el Salvador, además, y pensábamos que quizás ya se iban a ir con un muy buen resultado el Inter de Miami, y el Salvador logró mantener el resultado en cero, ¿no? Entonces, creo que desde ahí vienen por ahí las expectativas para el Inter de Miami, ver más o menos qué hacen en estos encuentros, y que no ha cumplido con las expectativas. No, en lo absoluto, la gira de pretemporada no ha ido como se esperaba, bueno, en lo que sí ha ido como se esperaba es en la recaudación económica, porque sí han cobrado bien, pero en lo futbolístico, nada, nada bueno. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.